mis amigos yo soy de brasil mi familia cambiamos para acá cinco meses atrás porque dios había hablado con nosotros que ella comenzaría un nuevo avivamiento en florida estamos en un día con muy viento y creo que esto eres profético vamos cantar juntos primero perdón por mi español no eres perfecto yo sé pero que puedo hablar en la lengua del espíritu también pero que vamos cantar juntos haz llover haz llover sobre florida, haz llover sobre miami haz llover sobre nuestras casas haz llover sobre nuestras familias y haz llover vamos y haz llover y haz llover y abra las puertas del cielo y haz llover y abra las puertas del cielo y haz llover y haz llover y haz llover y abra las puertas del cielo y haz llover 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo cantar? Oh, Dios de mi vida That is who you are That is who you are Te adoramos, papá Nosotros conocemos quién eres Tu naturaleza, tu identidad Tú eres mi papá Oh, y así eres tú Dios del sobrenatural Dios de milagre No tienen ningún otro nombre Que eres mayor Do que el nombre de Jesús Nombre del cáncer No eres mayor De depresión De miedo Por eso que Pablo nos dice que Ella colocó El padre colocó El nombre de Jesús Acima de todo otro nombre Todo otro poder Para que toda rodilla se doble Esta es una canción Que había escribido En Brasil Años atrás Se llama En su nombre Y cuando Juan Batista Estaba con miedo Y no estaba acreditando Más que Jesucristo Era el Mesías Ella estaba En una cadena Y sus discípulos Fueron a Jesús Preguntar Tú eres el Cristo Y ella respondió Diga Juan Que los ciegos Vienen Que los cojos andan Es llegado El reino de Dios Y donde el reino De Dios Está No hay enfermedad Donde el reino De Dios Está Los ciegos Ven Los cojos andan Los muertos Viven Nuestros sueños Viven Nosotros Resucitamos Con Cristo Así como Todo que está En nosotros Y solo un nombre Hay El nombre De Jesús Nombre Que trae Vida Y salvación Solo un nombre Hay El nombre De Jesús Todas las Naciones De la palabra Que el Padre Exaltó Su nombre Colocó Encima De todo Poder En el nombre De Jesús Cátenas Caerán Hoy Siene Toda Autoridad Autoridad Y en su nombre En el nombre Incienco Que va Y en su nombre Y en su nombre Nos cojos andan Y en su nombre Los sueños viven Y en su nombre Los muertos viven Y solo un nombre Y solo un nombre hay El nombre de Jesús Nombre que da vida y salvación Y solo un nombre hay El nombre de Jesús Todas las naciones declararán Que el Padre exaltó En el nombre de Jesús Cadenas caerán Y en su nombre Los sueños viven Y en su nombre Y en su nombre de Jesús Para sanar y liberar Y en su nombre de Jesús Para sanar y liberar Para sanar y liberar Y en su nombre de Jesús Y en su nombre de Jesús Y en su nombre de Jesús Para sanar y en su nombre de Jesús 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 Sanidad 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 Todas las dones se van Todo pase se va Con el Espíritu de miedo 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 ser Co вас Con el Espíritu de miedo, Con el Espíritu de miedo Y en su nombre estuvo Jesucristo 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 El espíritu de profecía Es el testimonio de Jesús Cuando estamos Simplemente hablando su nombre Estamos liberando Un espíritu profético Este nombre Tienes todo poder Vamos Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará este nome Un espíritu de profecía 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 Amén. 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 Este nombre precisa ser colocado más alto en nuestras vidas. Amén. El mensaje incompleto de Juan Bautista es que él crece, él sea colocada encima, y nosotros en paz. Deberíamos decretar para que él pueda incrementar. this morning God we put our lives before you be increased be exalted nadie va a robar su gloria tudo vem de ti e tudo volta pra ti nada vai roubar sua gloria nada vai roubar sua gloria tudo vem de ti e tudo volta pra ti ninguém vai roubar sua gloria ninguém vai roubar sua gloria tudo vem de ti e tudo volta pra ti nada vai roubar sua gloria nada vai roubar sua gloria tudo vem de ti e nada vai roubar sua gloria nada vai roubar sua gloria nada vai roubar sua gloria tudo vai roubar sua gloria võ bruja võ man võ man sag sảo se Sí, Jesús, y más que todo, y más que todo, hoy queremos tu gloria, más que todo, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, más que todo, y más que todo. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, más que todo, hoy queremos. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Más que todo, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, más que todo, hoy queremos tu gloria, queremos tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria. Oh, this is the reason I breathe, to worship you. Oh, this is the reason I breathe, to worship you. Oh, this is the reason I breathe, to worship you. Oh, this is the reason I breathe, to worship you. Oh, this is the reason I breathe. 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 I breathe. I breathe. I breathe. I breathe. Oh, this is the reason 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 I breathe. Porque su corazón, su espíritu Quieres hablar a Dios ahora Tienes que ser en el espíritu En verdad A veces la canción Más simple Estamos colocando la mayor verdad ¿A cuánto tiempo No dices al Señor Yo te amo Yo simplemente te amo No estamos aquí porque queremos ganar Cosa alguna que estamos aquí Doce horas Porque queremos decir cuán digno Queremos decir como te amamos Te amamos, te amamos, te amamos Oh, yo soy de mi amado Y tú y yo eres mío Y tú y yo eres mío Llévame para danzar contigo Llévame de vuelta al primer amor Yo te amo Yo te amo Yo te amaré por siempre No importa lo que piensaron de mí No estoy apasionado Vamos, habla a Él Abra tu corazón Abra tu corazón a Él Si necesita volver hasta el primer amor Diga, hey Yo quiero arder de nuevo Yo quiero llorar de nuevo Yo quiero volver a llorar Yo quiero volver a te amar Acima de todo Acima de todo Este es el ambiente para esto Mis amigos Y beso tus pies Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que piensaron de mí Y beso tus pies Vamos, vamos Dale Solo quiero verte sonreír Y beso tus pies Y beso tus pies Estamos regresando a tus brazos de amor Padre, abba padre, abba padre, abba padre Estamos regresando a tus brazos, a tus brazos de amor Y que me ama, abba padre, abba padre, abba padre Delante de todos Delante de todos No importa lo que piensaron de mí Y beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Gracias a ti Gracias a ti Amén. 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 Mi corazón arde por ti. 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 Amén. 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 Espíritu de adopción Venga, venga Somos hijos e hijas Amados de Dios Amados de Dios No existe aborto en el reino de Dios Él está sanando, sanando And even if you abort If you were too afraid of being a mom He's bringing forgiveness right now Si tú tentaste abortar Ella está traziendo perdón Traziendo tu amor No tenga miedo de se tornar madre He's healing He's healing with His love now He's healing with His love now Tu amor tras sanidad Vamos cantar isso una vez más Yeah, He loves us Oh, how He loves us Yes Eso se consiste en que eres amor Dios envió tu hijo He loves you He loves you Jesus 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 Bring your healing Healing to the broken heart You are so good You are so, so good To me To me To me You are so, so good Amén. 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 Si su presencia vale más, su presencia vale más, vamos, y no importa el precio del perfume derramado, su presencia vale más, llega él. Si su presencia vale más, no importa el precio del perfume derramado, su presencia vale más. Si su presencia vale más, no importa el precio del perfume derramado, su presencia vale más. Amén. 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 Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. 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 Que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido Él sí puede abrir el rollo en sus siete sellos Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes en el trono de los ancianos Un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado Tenía siete cuernos y siete ahorros Que son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra Y se acercó y recibía rojo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Cuando lo tomó los cuatro seres vivientes de los 24 ancianos Se prostraron delante del cordero Cada uno tenía arba y copas de oro llenas del incienso de los santos Entonaban este nuevo cántico Mira, ellos comenzaban cantando un cántico Al que estaba sentado en el trono Pero que ahora es un nuevo cántico Aquel que estaba sentado en el trono Pero que también era el poder de Dios Digno eres de recibir el joyo escrito Y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado y con sangre compraste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación Ellos hiciste un reino Ellos hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios Y ellos reinarán sobre la tierra para siempre Luego miré y oí la voz de muchos ángeles Que estaban alrededor de todo De los seres vivientes y de los ancianos El número de ellos era millares y millares Millones y millones Cantaban con tus fuerzas Digno es el cordero Que ha sacrificado De recibir el poder La riqueza La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Y ahora nosotros somos parte del Cristo Él escuchó Escuchó todas las criaturas en el cielo En la tierra En el espacio de la tierra Y le cantamos Al que está sentado en el trono Y al cordero Se llama alabanza Se llama albaya Se llena el poder Por los libros De los libros Ya que estás sentado en el trono Ya que estás sentado en el trono Vamos, vamos, vamos Sente Estás sentado Por siempre, por siempre, por siempre Toda lengua contará El final La cara Se caora y correr Estás sentado Por siempre, por siempre Estás sentado Por siempre, por siempre Estás sentado Por siempre, por siempre Estás sentado Por siempre Estás sentado Por siempre, por siempre Estás sentado Por siempre, por siempre Estás sentado 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 Estás sentado No hay nada No hay nada Estás sentado Voy a cantar Estás sentado Estás sentado Estás sentado Estás sentado Estás sentado Estás sentado Te amo 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 Amén. 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 Jesús le dijo a sus discípulos un día, crucen al otro lado en la barca porque yo los alcanzaré. Y era bien interesante que mientras estaban en medio de un viento contrario en medio de la noche, ellos se preguntaban el uno al otro cómo es posible que él nos alcance si él no tiene una barca. En aquel entonces no se habían inventado los helicópteros obviamente ni las avionetas, mucho menos los jet ski. Cómo podía el Señor alcanzar a gente que llevaban horas remando. Pero sabes una cosa cuando tú entiendes que Dios es fiel. Lo voy a decir otra vez cuando tú entiendes que Dios es fiel. Tú no sabes cuándo, tú no sabes cómo, pero de que su palabra se cumple, su palabra se cumple. El Señor te ha hecho promesas a ti. Y te ha dicho yo lo voy a hacer. Y a veces el peor problema que tiene el hombre es que permitimos que nuestra mente comience a tratar de descifrar cómo él lo va a hacer. A ti no te debe de importar el cómo. Te debe simplemente importar el que él te lo dijo. Porque si él te lo dijo usted lo puede poner en el banco porque el crédito de Dios es bueno para todos aquellos que le creen. Hay algunos que le crea a Dios en este día. Él le dijo los voy a alcanzar. Así mismo como te ha dicho a ti te voy a sanar. Así mismo como te ha dicho a ti voy a restaurar tu familia. Así mismo como te ha dicho a ti voy a hacer llover maná del cielo. Así mismo como te ha dicho a ti haré brotar agua de la roca. Así mismo como te ha dicho a ti voy a abrir puertas. Voy a dejar que mi gloria se manifieste en tu generación. Y eso es todo lo que importa. No permitas que tu mente te juegue trucos. Y comiences a tratar de descifrar cómo él lo hará. Porque él lo va a hacer como él quiere. Cuando él quiere de la manera que él quiere. Porque él es soberano. Lo que tú sí puedes estar seguro. Es que él lo va a hacer. Porque él es fiel y verdadero. Fiel a su pueblo y verdadero en sus palabras. De repente en medio de la tormenta. En medio de los vientos contrarios. En medio del cansancio. En medio de la noche. Allí llegó el Señor caminando sobre las aguas. Hoy así el Señor va a sorprenderte. Estoy tratando de decirte algo de parte del Espíritu de Dios. El Señor se está preparando para sorprenderte. Por cuanto tú le has creído. Por cuanto tú le has esperado. Por cuanto tú le has amado. Por cuanto tú. Has entendido. Que su fidelidad es grande. Que su fidelidad es grande. Él te va a sorprender. Yo dije él te va a sorprender. Y de repente ellos lo vieron caminar por las aguas. Y si hubiésemos estado tú y yo. En ese momento quizás hubiésemos dicho. Ahora entiendo. Que cuando el Señor dice que nos va a alcanzar. Yo no puedo pensar en cómo lo va a hacer. Solo tengo que pensar que él lo va a hacer. Levanta tus manos al cielo y dile una vez más tu fidelidad. Vamos allí donde estás. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Oh grande es tu fidelidad. Una vez más todos con las manos levantadas. Dile. Oh tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Incomparable es nadie como tú. Bendito Dios. Grande. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Yo quiero que levantes tus manos al cielo Padre por esa felicidad e infidelidad Nos atrevemos a aclamar a ti en el nombre de tu hijo Jesús Sabiendo Dios que tus oídos están abiertos al clamor de tu pueblo Padre mío porque tu palabra es verdadera y tu fidelidad es grande Nosotros venimos delante de ti en este día a pedirte Señor Por cosas que el hombre no puede otorgar, que el hombre no puede hacer Que el hombre no puede alcanzar oh Dios de los cielos En el nombre de Jesús hoy te pedimos derrama tu gloria sobre esta generación Estamos reunidos aquí porque entendemos que sin ti nada podemos hacer Que tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos y separados de ti estamos perdidos oh Dios No sabemos que a través del pacto en la sangre de tu hijo Jesús Estamos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo pueblo, en un mismo espíritu Para poder como hijos del Altísimo clamar a ti en este día creyendo Que tú envías una respuesta desde los cielos Padre mío te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos Porque tú eres un Dios fiel y verdadero Y por esa fidelidad no hemos sido consumidos y no nos has pagado de acuerdo a nuestras obras oh Dios Sino de acuerdo a tu amor eterno en Cristo Jesús Amor que nos da entrada y acceso al gran trono de gloria al cual venimos hoy Para decirte obra Señor, obra en nuestras familias, obra en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestras vidas Pero sobre todo obra en tu pueblo, obra en la iglesia, obra en una generación que está hambrienta y sedienta De una realidad espiritual que parece eludirnos en este día Padre mío rompe toda obra del diablo Y permite que tu gloria se muestre poderosa en este tiempo Sopla viento recio hasta que se allena la casa Como el día de Pentecostés Hoy estamos hambrientos y sedientos Por un mover de las aguas Muévete Señor Muévete Señor Muévete Señor Muévete Cada promesa que Dios nos ha hecho Son Cristo Jesús Si, si y amén, amén No importa cuál es tu necesidad No importa realmente cuál es el dilema por el cual estás atravesando No importa cuán profundos sean tus valles O cuán altas sean las montañas que se te oponen Lo importante es que entendamos Que cuando somos capaces de rendirnos ante Él Él es capaz de hacer en diez segundos lo que a nosotros nos tardaría diez años Y por eso estamos reunidos en este día Hemos venido a buscar su rostro para que su mano se mueva a nuestro favor Y yo quiero en este día Y yo quiero en este día anunciar a los principados y a las potestades Esta generación no te pertenece Satanás Esta iglesia Esta iglesia Este pueblo Esta grey Se levanta contra ti Como tú te has levantado contra nosotros Y te pondremos bajo nuestros pies En el nombre de aquel Que tiene las llaves del Hades y de la muerte Te veremos derrotado En el nombre de Jesús Vendremos contra toda fuerza del enemigo Y Él no nos dañará Porque pelearán contra el Cordero Pero el Cordero vencerá Y mientras nosotros nos rendimos Ante Dios y no ante hombres No ante políticos No ante la sociedad Nos rendimos ante Dios Dios empodera nuestras vidas Lo que cuesta arriba Es primero cuesta abajo Levanta tus manos al cielo Vamos a decirle Yo me rindo a Él 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 Todo a Cristo Todo a Cristo Yo lo entrego Y yo quiero serle fiel Yo quiero serle fiel Yo quiero serle fiel Mision, si me permite Siento de parte del Señor Que todo el pueblo ore por ti Usted está aquí porque Dios Ha ensanchado el corazón de este hombre Y es un corazón donde cabemos todos Y es un corazón que se está abriendo A las naciones Para recibir Toda clase de hombres de Dios Pastores en todas las ciudades del mundo Han querido estar bajo la cobertura de este hombre Y oramos en esta hora, Padre Porque tú ha ensanchado el corazón de tu siervo Permite, Dios, que nosotros podamos seguir su ejemplo Oh, Dios, gracias Gracias por el bicho Rudy Gracias por la nueva fuerza que tú les das Gracias porque tú nos remontas Sobre las alturas Gracias porque tú has puesto un corazón de padre Gracias porque todos tienen cabida Dios, todos tienen lugar En esta iglesia Tú has ensanchado su corazón Mi Dios Aleluya Y te pedimos en esta hora Que este mismo ADN Pase a cada líder A cada célula A cada pastor Que está bajo la cobertura De este gran hombre de Dios Y que esta unción Aleluya Sea esparcida Se levante Al norte Al sur Al este Y al oeste Gracias Dios Porque oímos testimonios De pastores Que predicaron Sus primeros mensajes Aleluya Del bicho Rudy Y gracia Aleluya Sabemos Dios Que tú has sembrado semillas En las naciones Que apuntan A una gran cosecha Te damos gracias En esta hora Por tu siervo Y te pedimos Señor Que tú lo eleves más alto Aleluya Eleva lo más alto Dios Para nuevas alturas Nuevas visiones Nuevos territorios Que conquistar Gracias por la unción Fresca Gracias por tu poder Dios Sobre su vida Gracias por el mensaje Gracias por su familia Gracias por la paz Gracias por su salud Gracias Dios Nosotros en esta hora Te damos gracias Por el hombre El padre De esta casa Aleluya En el nombre de Jesús Y te pedimos Que tú lo bendigas Grandemente Para tu gloria Aleluya En el nombre de Jesús Déselo fuerte a Cristo Aleluya Yo no sé hermano Si usted ha estado Recogiendo por ahí Ligaduras Yugos Cargas de opresión Porque se supone Que estamos en ayuno ¿Verdad que sí? ¿Cuánto está en el reto? 21 ¿Sabe qué? Ahora prepárate Para lo que Dios va a hacer Porque si se rompen los yugos Si se desatan las ligaduras Si la carga es quitada Viene una fresca opción Del Espíritu Santo Sobre tu vida La Biblia dice Que en las tinieblas Nacerá tu luz Y su salvación Se dejará ver pronto Donde había tinieblas Antes de este ayuno Ahora hay luz Dele gloria a Dios Victorealos Dale gloria Dale gloria Porque ahora hay luz En tu vida Va a iluminar Toda tu casa ¿Sabe qué? El salmista David Decía Seré ungido Con aceite fresco Yo no sé cuánto Vinieron a buscar Una fresca opción Aleluya Y mirarán mis ojos Sobre mis enemigos Los que se levantaron Contra mí Por favor Dile al que está cerca de ti Lo único que tú necesitas Es estar ungido Y Dios se ha ungido Con aceite fresco En este día Aleluya Después de victoriar Dios me ha dicho Que Él te ha ungido Con aceite Y con vino Con vino y aceite Hay una fresca opción Que está brotando Desde el trono De Dios Que está fluyendo En este lugar Es vino y aceite Sobre tu vida ¿Sabe qué significa eso? Que vas a vencer En todos los pleitos Que el diablo tenga Contra ti En este año De la gloria ¿Y sabe qué significa eso? Que vas a celebrar El vino Es para celebrar Aleluya Ponte tú la mano En el corazón Dele gracias a Dios Gracias Señor Por el resultado De este ayuno Tú dijiste Que hay género Que no salen Si no es con oración Y ayuno Y nosotros estamos Proclamando Una libertad gloriosa Estamos proclamando La libertad gloriosa De los hijos de Dios La manifestación De tu gloria En nuestras casas En nuestros grupos De células Padre El ADN De este hombre De Dios La herencia El legado Que tú has dado Dios De apertura De puertas De ensanchar De ensanchar el corazón Este y al oeste Aleluya Dele gloria a Dios Dele gracia a Dios Yo veo Los grupos De células Como se multiplican Veo la gloria De Dios En tu casa Veo la liberación La salvación De tu familia Y en esta hora Y en esta hora Dios Con el corazón Excelente Que es un trabajo Para el reino Aleluya Que Dios Toma lo humilde Y te dice En esta hora No temas Manada Pequeña Porque vuestro Padre Os ha placido Daros el reino Aleluya El reino Está en medio De ti Te dice El Señor Poderoso El salvará Oh nosotros Ahora animamos Cada pastor En Latinoamérica En todas las naciones Aun aquellas naciones Donde no se puede Predicar libremente El evangelio Verás La gloria De Dios Ahora Declaramos Desde aquí Desde los cegadores De vida Una unción Fresca Levanta tus manos Y bendice Aleluya A los pastores En toda Latinoamérica En los países Donde tú procedes Bendícelos Bendícelos Declaramos bendición En esta hora Declaramos que viene Un avivamiento Aleluya Y ese avivamiento Afectará a todos Dios no te dejará Fuera Dios no te dejará Dejará fuera Viene un gran avivamiento Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu iglesia Sobre tu ciudad Sobre todo continente Aleluya Dele gloria a Dios Aleluya Padre Gracias Tenemos el corazón Ensenchado Te damos gracias Por el summit Que tenemos en abril Mi Dios Permite que todos Los pastores Aleluya Que tú Invites a esta reunión Puedan venir Que no digan no Por la distancia Declaramos un avivamiento Continental En los Estados Unidos Dele gloria a Dios Porque viene un avivamiento Viene un avivamiento Aleluya Yo estoy bailando en el avivamiento Yo estoy danzando en el avivamiento Me estoy gozando en el avivamiento Hay un avivamiento en este lugar Hay un avivamiento en este lugar Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y allí estaba escondido su poder Alguien puede gritar un gloria a Dios Que se oiga en los cielos Dele gloria Alabanzas al Señor Victorealo Él es digno Él es glorioso Él es maravilloso Él es poderoso Aleluya Levanta tus manos Sabes Nosotros sabemos Que todo comienza en nuestros hogares Con nuestros hijos Aleluya Estuve viendo Se cumple 77 años Del holocausto Y sabes que Se declaró un día Que es el 28 de este mes Para que nunca olvidemos Cuando un niño pequeño Tiene que levantar la mano Ante un fusil Es una atrocidad Es una tragedia Sabemos que el diablo Está preparando Cosas terribles Para este tiempo Pero sabes que Aleluya Dios va a guardar nuestros hijos Dios va a guardar su iglesia Aunque tinieblas Cubrirán la tierra Sabemos que hay Amenazas de guerra Rumores de guerra Hay hambre Pestilencia Lo estamos viviendo Pero con nosotros Está Jehová Quien hizo los cielos Y la tierra Él es nuestro salvador Aleluya Dele gloria a Dios Aleluya Levántate en el nombre de Jesús Levanta tus manos Y proclama la gloria de Dios No temeremos Declaramos que la pequeña luz La más tenue luz Tiene contra todo poder De las tinieblas Y así como Los nazis No pudieron apagar esa luz El diablo y el infierno Tendrá que retroceder Porque escrito está Las puertas del Hades No prevalecerán Oye bien Satanás No prevalecerá Contra la iglesia Del Cordero de Dios Que se levanta A interceder A ayunar A orar Aleluya Levanta tus manos Al cielo Sigue dándole gracias a Dios Creo que me quedan Unos minuticos Y quiero Que tú entres En un tiempo De adoración profética Comienza a declarar cosas Sobre tu familia Aleluya Sobre tu grupo de células Sobre tu ciudad Comienza a proclamar La gloria de Dios Aleluya Dale gracias a Dios Dale gracias por tu iglesia Dale gracias por tus células Dale gracias Dale gracias al Señor Por lo que le está haciendo Porque aquel que comenzó La buena obra El que la buena obra empezó Será fiel En completarla No quedará uno Aleluya No quedará uno De tus familiares De tus amigos De tus vecinos Los que tienen que venir Vendrá El Señor El Señor pone su sello El Señor añadirá Cada día A la iglesia Los que habrían De ser salvos Pero que nosotros Estemos ahí Dile Señor Que yo pueda verlos Que yo pueda verlos Entrar Aleluya Hubo alguien Hubo alguien Que tuvo parte En el día En que Dios Sacrificó a su Hijo Por todos nosotros Y ni siquiera Cuenta se dio Era un hombre Que llevaba El cántaro De agua Y yo no sé Hermano Pero usted Ese hombre Usted Ese mujer Nosotros tenemos ¿Sabe qué? Tenemos una responsabilidad Dice el Señor Vayan Y al entrar a la ciudad Va a salir un hombre Caminando Con un cántaro De agua Seguidle Y donde él entre Ustedes van a entrar Aleluya Y ahí yo voy a celebrar La fiesta ¿Sabe qué hermano? Nosotros somos Esos hombres Que estamos cargando Con una visión Aleluya Que tenemos Una responsabilidad Y con quienes Dios puede contar En esta hora Tú llevas Un cántaro de agua Es el cántaro Aleluya Donde fluye El agua de vida Es el Evangelio De Jesucristo Que será predicado A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Dale gloria a Dios Porque tenemos El cántaro Aleluya Yo llevo El cántaro de agua Y el Señor Le dijo Donde él entra Ustedes van a entrar Y Dios Pudo contar con él Aleluya Para darle dirección A sus apóstoles Yo quiero decirte Que en esta hora Dios cuenta contigo Levanta tus manos Padre yo te pido Una unción fresca En esta hora Gracias por cada líder Gracias Dios Por cada célula Gracias por cada anfitrión Gracias por cada estaca Gracias por todos aquellos Que se están preparando Dios Para recibir la cosecha Que han ensanchado El corazón Aleluya Dele gracia a Dios Por el ADN De esta casa Es un corazón Ensanchado Donde caben todos Como leyó El hermano De todas razas Lengua Nación Todos Estaremos un día Ante el trono Y es por gente Como tú y como yo Como yo Que no discrimina Que no está diciendo Este sí Este no Sino que ensanchamos El corazón Y le decimos Vengan Aleluya Y la iglesia dice Ven Aleluya Y el que tiene sed Venga Y tome Gratuitamente Del agua De la vida Aleluya Dios cuenta contigo Levanta tus manos Di conmigo Dios cuenta conmigo En este año Gracias por tu bendición Gracias porque tú Estás conmigo ¿Alguien lo cree hermano? Pues dale victoria a Dios Dale gloria Levanta tus manos Al cielo Dale gracias Aleluya Dale gloria Te adoramos Señor Te bendecimos Aleluya Dale gracias a Dios Hay un unción Que está brotando Es un unción fresca Es un río Aleluya Es un río De alabanza Que fluye Del trono de Dios Y no se va a parar Aleluya Porque solamente Dios Está buscando adoradores Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad ¿Cuántos hay aquí En esta hora? Levanta tus manos Y comienza a fluir En una Hazle un cántico nuevo Al Señor Comienza a fluir Decía el salmista Seré ungido Con aceite fresco Aleluya Y mis ojos Mirarán sobre mis enemigos Que se levantaron Contra mí Alguien puede cantar En el espíritu Alguien puede cantar Alguien puede cantar Alguien puede cantar Ar !! Subtitulado bidim ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!